También pura maldad, porque le dispararon al abuelo. Mire y escuche. La desesperación de la familia, la desesperación de los vecinos. ¿Por qué? Porque dispararon al abuelo. El abuelo lo único que quería, lo único que era, era proteger a su hija y a su nieta de tan solo dos años. Estamos allí, estamos en el lugar, estamos con Viviana Toledo. Viviana, buenos días. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días. Un disparo en la pierna y un coletazo en la cabeza. Estos delincuentes se querían llevar la camioneta de este hombre de 70 años que estaba con su hija, pero con su nietito de dos añitos. Ellos estaban llegando cuando estaban por ingresar con la camioneta al garage. Ahí es cuando los sorprenden estos delincuentes. Delincuentes que venían de robar una camioneta también. Por eso vieron la oportunidad, vieron que el portón estaba abierto, que estaba la familia todavía en la puerta de la casa y ahí les quisieron robar. Les apuntaron cuando vio que el hombre se resistió porque la llave, la llave de la propia camioneta de este señor la tiró para adentro. Ahí es cuando comenzaron a amenazarla a la hija, le apuntó en la cabeza al delincuente, le apuntó a la cabeza de su nietito, se enfureció, ahí quiso forcejear y ahí es cuando le dispararon en la pierna y le dieron este culatazo tan fuerte en la cabeza. Pero la cámara de seguridad que está ahí, que justamente esta cámara hace todo un seguimiento de movimiento, ¿no? Registró el momento en que estos delincuentes estaban tratando de robarle la camioneta. Ese disparo alertó a los vecinos y alertó al resto de la familia que estaba en el interior de la casa. Salieron a ver qué pasaba y ahí es cuando los delincuentes escaparon a toda velocidad. Se asustaron porque comenzaron a salir los vecinos de esta cuadra. No concretaron el robo, no se llevaron el robo, nada se llevaron, solamente le dejaron una herida muy profunda en la pierna, un golpe muy fuerte en la cabeza, lo dejaron shockeado a este hombre que ahí veían ustedes los gritos de desesperación de la familia. De la familia, los vecinos también. Para que llamen al 911, claro, para que llamen a una ambulancia y que lo trasladen urgente a un hospital. Al quedó unas horas internado, por suerte ya se encuentra en la casa, está haciendo reposo, se está recuperando, no solamente, Marisa, de los golpes, de la herida, sino también de ese momento tan feo que le tocó vivir a él, de tener a su nietito y a su hija con un revólver en la cabeza. Claro, querer protegerlos, ¿no? Para salvar, claro, para salvar la de ellos dos. Así que eso es lo que sucedió cerca de las 8 de la noche aquí en Villa Caraza. Bien, muchísimas gracias, Viviana.